Hemos evaluado que durante el 2016 hemos tenido una caída significativa en las cantidades de venta. Posiblemente en el mes de diciembre no fue quizás tan malo como se esperaba en algunos sectores, aún teniendo una merma en cuanto a las cantidades como la del año pasado. Pero la verdad es que en la evaluación nuestra, lo que me dicen los colegas, o sea que uno tiene con los análisis de las cantidades de venta y sobre todo de la faturación, que en noviembre y en octubre fue un mes que comparado con los meses del año pasado ha habido una caída significativa de hasta casi un 40%, estamos hablando en pesos. Entonces esa era una situación difícil de afrontar y remontar, que llegó a situaciones, digamos, complicadas para muchos comercios y sobre todo para el sector en general, ¿no es cierto? Las ofertas es posible en un momento determinado, pero después lo que sucede, que si no tenés rentabilidad en negocio, evidentemente no lo podés sostener en el tiempo. Entonces podemos decir que el balance del año pasado con respecto a la comparación del 2015 al 2016 se han mermado la venta. Sí, mermó la venta, tuvimos paliativos en el mes de diciembre que me parece que nos ayudaron, ayudó la decisión del gobierno de pagar el aguinaldo antes de lo que usualmente se hacía. También hubo muchas medidas que se tomaron de contingencia, que me parece en cuanto a la priorización de gasto en lo local.